¿Qué tal mi gente? Bendiciones para todos. Bueno, aquí vamos con un viaje más. Aquí vamos por La Uruca, San José, capital de Costa Rica. Voy atrás de mi compañero Irving, aquí vamos en convoy, acompañados con mi compañero y amigo Irving Cartín. Y bueno, vamos con un viaje más a ver si llegamos a entregar a tiempo al coñer de la juela. Entonces, aquí vamos. ¡Gracias! Aquí vamos a lo que es el cruce de La Valencia. Agarramos esta ruta por motivo de presas, por otro sector, la general Cañas, muchas presas, engotellamientos o trancas, como llaman. Entonces, seguimos veniendo por esta ruta, acá, subiendo hacia Heredia. Vamos a cruzar Heredia y a salir a Río Segundo y a La Juela. A ver cómo nos va y bueno, ahí a salir al aeropuerto internacional Juan Santa María. Entonces, acompáñanos mi gente a ver cómo nos va en esta nueva viaje. Ok, aquí seguimos avanzando. Gracias a Dios, muy fluido el tránsito. Y bueno, para recordarles ahí que si gustan, dale like ahí al contenido que estamos subiendo. Le agradecemos montones. Aparte, para invitarlos a que se suscriban al canal, pueden encontrar El Pesado. Para que se suscriban ahí y dale click a la campanita de notificaciones para que esté llegando ahí la notificación de cada contenido que subamos. Así que mi gente, siempre agradecidos por su like, pueden dejar sus comentarios y suscribirse al canal El Pesado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya casi llegamos a hacer un sublimpío. Vamos a seguir avanzando. Y esto lo vamos a coger a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 agarramos una ruta paralela y agarramos de príncipe seguimos avanzando, bueno estamos usando esta rotonda y vamos a agarrar esta ruta paralela, otra ruta paralela que va sobre la general cañas como devolviendonos y bueno vamos para un almacén fiscal a entregar la carga bueno ya que llegamos y 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 bueno aquí vemos unos dos colegistas maniobrando acá en las rampas en diferentes clientes Entonces vamos a darle un poquito de chance para que logren hacer las maniobras necesarias para alinearse en los homenios. Bueno, aquí vemos este muchachón que está maniobrando. Este es un desplazamiento bastante largo. Bueno, ya casi lo tiene conseguido. Ok, ahí va para atrás. Ya casi lo logro, los coleguitas. Ok, seguimos avanzando nosotros. Ya casi llegamos. Ya a poco de los metros. Ya casi llegamos. Ok, llegamos. Agarramos a la izquierda. Ya prácticamente, bueno, ya estamos acá y es justamente donde tenemos que parquearnos y esperar el turno cuando ahí nos indiquen que ya nos van a descargar aquí. Vemos a los compañeros, colegas. Y ya están en zona de descarga. Bueno, vamos a ver dónde nos acomodamos. Ok, aquí a la par de este compañero, el camión azul, vamos a ir a dos campos. Voy a alinearme a la par de él para dejar el campo al otro compañero que viene conmigo. Vamos a manobrear aquí en reversa para ver si nos acomodamos a la par de este compañero. Y bueno, como decía anteriormente, esperar el turno para la descarga. Un poquito incómodo aquí, pero bueno, ahí lo vamos logrando. Hay que maniobrar, mi gente, echar un poquito hacia adelante, luego para atrás. Y bueno, en varias ocasiones hay que echar para adelante y para atrás hasta ya buscar la posición adecuada y poder alinearnos ahí en el campo correspondiente. Y bueno, vamos a ver. Ok, bueno, ya lo logramos prácticamente. Ya mi compañero viene por acá. Y aquí está llegando mi compañero Irving Cartín. Ok, aquí llegó esta unidad y va a parquearse justamente a la par mía. Y bueno, a esperar el turno ahí. Bueno mi gente, entonces bendiciones para todos y como les dije anteriormente, no olviden darle like y suscribirse al canal El Pesado. Gracias mi gente y que el señor me lo bendiga.